Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión señores, bienvenidos a una nueva review más en el canal Estamos aquí con High Day Pop, el nuevo juego de Supercell, aunque todavía no está disponible oficialmente Pues tenemos la posibilidad de probarlo un poquito antes, así que espero como siempre que les guste Ustedes apoyen este video con su preciosísimo like, se juega de modo vertical, requiere conexión a internet Y esto es interesante, así que suscríbase en el canal para que estén pendientes de las últimas novedades en videojuegos Dice, bienvenidos al Neighbor, ok, perfecto, soy Greg, muy bien, si quieres construir una granja perfecta, ok, vamos A ver, que tenemos que hacer, cortamos aquí, nos van a dar una granja, dice, estaba en venta, no, la hemos comprado Un pedacito pequeñito simplemente, vale, listo, perfecto, justamente lo que imaginé, a ver, que era lo que había imaginado Ok, mira, esto es lo que el tipo se ha imaginado, mira, una granja super grande con diferentes tipos de cositas y todo eso Y creo que es lo que en algún momento tenemos que llegar a ser, me imagino, ¿no? Vale, perfecto, empezamos por acá, me gusta ese slogan que tiene y ahí una especie como de bombita, vale, vamos a empezar Ok, muy bien, en esta modalidad se ha atrevido ahora Supercell, tocamos este, perfecto, es de A4 entonces, tocamos este acá, esto es acá Perfecto, lo hemos completado, muy bien, sencillo para empezar Y ahora, ¿cómo tendremos que empezar a mover? Entonces este para acá Ok, tocamos esto de acá, muy bien Explotamos esta bombita, perfecto, tocamos estos cuatro A ver si puedo mover este con este, ok Vale, simplemente hay que hacer parejas aquí por colores, ¿no? Ya sabemos entonces cómo funciona, vale, necesitamos simplemente cuatro amarillos y lo hemos completado Vale, pues va a ser en este, en esta modalidad Ahora este, ¿qué pasa? Ah, vamos dañando esto, listo, perfecto Vamos esto por aquí, esto por acá Eh, esto es por acá Eh, este por acá, perfecto Tenemos un regalito aquí, vale, nos ha ayudado muy bien Teníamos ahora esto Otro regalito por acá, un supercombo Y mira lo que hemos hecho, qué locura, eh Hemos completado el nivel, perfecto Damos continuar Y qué ha pasado ahora Para mejorar nuestra granja, perfecto Vamos desbloqueando cositas a medida que vamos avanzando Tocamos esto Va, utilizamos esta Bien Vamos Quitamos esto por acá, este por acá Quitamos este regalito, a ver qué nos ayuda Muy bien Otro regalito más por acá Quitamos este por acá, este por acá Y damos este para el último, falta solamente uno Ahí está Y Vale, se ha desbloqueado este último por acá Aquí quitamos esto Uh Bueno, nos queda No he estado pendiente de los movimientos Ya sabemos que a medida que vamos avanzando Los movimientos van a ser menores Para lograr conseguir algún tipo de objetivos, ¿no? Completamos eso Muy bien Ahora, tenemos estrellas Vale O sea, como que vamos desbloqueando, ¿no? Como el siguiente nivel Coleccionamos esto Venimos nuevamente a nuestra granja Vale Venimos ahora a la tienda Y mira todo lo que hay en la tienda Nuevo O sea, para ir personalizando, ¿no? Como un fire build, más o menos Vale, ahí ganamos experiencia Perfecto Ok ¿Qué pasa con el perrito? Vamos a hacer otro nivel Vale Eh 26 movimientos Utilizamos este de una vez Por acá Por acá Perfecto Vamos por acá Combo con este Uf Perfecto Nos ha ido muy bien Vamos esto Estos Estos por acá Este por aquí Este lo utilizamos por acá Nos quitamos esto Este por acá Y ahí estaría Vale Básicamente me he estado yo Fijando en quitar Digamos las partecitas De Que hay ahí, ¿no? Como esos objetivos por pasar Como ese trigo que está ahí almacenadito Lo he ido haciendo coquitar Tanto sin ver Que es lo que hay que escoger De momento No sé si me entiendan Vale Buscamos acá Nuevamente otro Perfecto Mira En este caso Tenemos este aquí Van haciendo Y luego lo desbloqueamos Ok Entonces Quitamos este por acá Ok Tenemos ¿Cuánto necesitamos? Ah 10 de estas Listo Vale Y 7 de estas Un momento Eh Vamos Vale Vale Creo que no va siendo necesario Utilizo este Y ya la tendríamos Al principio Claro Los niveles son sencillos Para irnos adecuando Para ir viendo como van las cositas Pero bueno A medida que vamos avanzando Las cosas se van poniendo Un poquito más complicadas Ok Ahora ¿Qué? Jugamos otra vez Ah Ok Ahora hay que empezar Viendo estas ¿No? Mira O sea La vamos tocando Y van intentando Como queriendo salir Vale Eh De a dos también se puede Vale Listo Perfecto Esto ya se va complicando Un poquito la cosa Bien Tenemos este Me llevo esta Necesitamos tres Acá este Acá este Acá este Bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A ver Quitamos eso de acá Eso de acá Vale Muy bien Excelente Nos llevamos esta Y ya está Y ya está Nos quedan tres movimientos Ojo que ya Se va recortando Las posibilidades De pasar el nivel Pero de momento Seguimos pasando En tres estrellas Bueno La jugabilidad Está muy buena Gráficamente me ha parecido También bien Y la modalidad En este caso Pues que Hay que ir completando Objetivos Luego ir mejorando La granja Y todo esto A ver Ahora unimos esta Es un combo Listo Listo Vale Es un combo Por ahí Me llevo este Este por acá A ver si explotamos Este para estas Este por acá Combo con este Y nos lo llevamos todos Pero Ah falta uno Acá en la parte de abajo Listo Falta unito acá Bien Ahí está Lo logramos Todavía nos quedan 11 movimientos Vamos avanzando De manera Buena Vale Ya casi estamos Por completar A ver ¿Qué dice El tipo este? Asima que no lo veo Que está en español No Un momento Un momento No Es que no No lo veo Que está en español O sea No hay otra Otra opción Bueno Listo Estamos cerquita De completar Aquí estos objetivos Nos falta uno Entonces tenemos que jugar Otro poquito más Vamos Vamos a jugar Otro poquito más Vamos por acá Ponemos este aquí Y este por acá Combo Uf Aunque no nos ha funcionado Muy bien aquí Vale Voy a quitar este Ok Bajemos esta Bajemos esta Un poquito acá Ok Me voy a llevar Este por aquí Necesito bajar Estas acá Ok Ok Siete movimientos Pilas con eso Pilas con eso Vamos a bajar Esto por aquí Ahí está Explotamos este Y ya está Muy bien Perfecto Y avanzamos Vamos superándolo Me gusta la animación Final De como salen Las Las estrellitas Coleccionemos esto Por aquí Hay que ver para que son Y tenemos por acá Listo Se dio como un pase Gratuito Dice A ver Que nos van a dar aquí Por favor Desbloqueamos esto O sea Esto es como para ir Personalizando Mira Entonces lo voy a poner Aquí Vale Ahí está Nos da experiencia Nueva área desbloqueada Mira Si hay que ir avanzando Hay que ir desbloqueando Cositas Tenemos una nueva área desbloqueada Un nuevo ítem Puedo escoger Alguna cosa Ah no Todas están acá Ok Todas están acá En la tienda Para comprarlas Mira Doscientas Veinte De momento Solo tenemos Cien moneditas Podemos comprar un arbolito Y podemos plantarlo Por aquí Ese arbolito Vale Eso nos va dando experiencia Bueno Pues vamos Sigamos jugando Sigamos divirtiéndonos Por aquí Tenemos que añadir Estas cajas Bien Ok Un momento Voy a bajar Este por acá Bien Eso es Me llevo estas Y Vale Ya están Ah no Faltan las de acá Ok 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 Muy bien Muy bien Perfecto Lo logramos Ya está un poquito Más limitado Los Las opciones Vale Vamos a seguir jugando Vamos a seguir jugando De momento Tenemos la vida full A ver Para que Para que hemos Ah ok Unas ayuditas Ahí adicionales Vale Vale Bajamos Por aquí Creo que no tenemos Más opción De momento Que utilizar Este Este combo Aquí Vale No había Más opción Quitamos Esto hacia abajo Perfecto Quitamos Esto Quitamos Esto por acá Esto por acá Aquí tengo Este Y Llego este Por acá Muy bien Llego este Unimos este Nos faltan Por el lado Derecho Así que Ojo Con esto Nos queda faltando Esto de acá Hacemos el combito Aquí Buen combo Mira Mira eso Buen combo Al final Y Seguimos avanzando Pues no está mal Nos hemos ganado Este Muy bien Ahora que nos dice El personaje Este Que me dice Ok Ok Parecía que Los árboles Nos dan también Monedas Las cosas que vamos Haciendo Las mejoras Todo esto Bueno Sigamos Sigamos Continuando Que tenemos Esto Una victoria Vamos allá Mira esto Ahora hay que Ir dañando Estas sandías Vale Me han dado Una ayudita Muy bien Bueno Dañamos estas Ahí están Bien 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 Vamos Estas Quiero Estas podemos Utilizarla Por aquí No No está mal No está mal El tiro ese Vamos a bajar Ok Si hay 30 movimientos Es porque la cosa Se va a complicar Un poquito Es que la cosa Se va a complicar Un poquitín Vamos Vamos Perfecto Por aquí Necesito hacer Bajar estas Hacia acá Vamos a utilizar Este Y vamos a utilizar Este para Bajar el rojo Acá Eso es El amarillo Por acá Este por acá Utilizamos este combo Y ya está 12 movimientos Antes de que se acabara Bueno Bueno Perfecto Nos ganamos Dos En este caso Nos hemos ganado O sea Como dos victorias Seguidas Y cosas A ver Que dice El granjero No Muy bien Muy bien Vamos A ver A este no se le puede hacer Nada de momento No A este tampoco Vamos a ver Que tenemos En la tiendita Podemos poner esto Doscientos veinte Pero no tengo De momento No tengo dinero De momento Por acá Ya casi estamos Que avanzamos Nos faltan Unitas Así que Vamos a jugar Otra más A ver Nos van dando Cositas especiales A medida que vamos Avanzando No Bien Utilizamos este Este combo Por acá Que ha funcionado De momento Bien Vamos a este Utilizamos este Combo también Nos quedan Unas cuantas Por quitar Bien Esta acá Aquí utilizamos Este Y este Ya está Bien Nos ha quedado Buenos movimientos Para seguir haciendo Eso está Buenísimo A ver Mira Se quedaba Casi todo lleno Lo dicho Hemos acabado Con todo El El mapita Ahí Muy bien Tres O sea A medida que vamos avanzando Nos van dando bonus Ya conseguimos este Falta una Vale Vamos por ello Que nos falta una más No voy a escoger Nada más de momento Las ayudas que nos han dado Ahí Está muy bien Vamos Bien Quitamos esto Por acá Vamos dejando Todas estas cositas Ahí Para cuando Las veamos Necesarias Utilizamos este Combo por acá Vale Hay que tener en cuenta Que para el lado De acá No hemos podido Ok Este por acá Oh 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 Vamos a bajar esto Bueno 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 Nos quedan cuatro movimientos Dios santo Esto ya se puso complicado Esto ya se puso complicado Utilizamos el bonus Uh uh A ver La ayudita La ayudita Nada No lo superamos No lo superamos A ver Dios No lo hemos superado Podemos volver a jugarlo Cinco movimientos nos han dado Porque Teníamos la opción Esta ahí Vale Como se supone Que vamos a llegar ahora Por allá El regalito Nos puede ayudar Oh Dios Vale no Venga Vamos a darle exit He pedido unas vías adicionales Ahí por intentar Pasarlo Ya las cositas Ahora si se van poniendo buenas Vamos a volverlo a jugar Y ahora ya no nos han dado Ayuda chicos Así se va poniendo buena Esta costa Bueno Voy a quitar este Para bajar estos Bien A ratos No olvidé De hacer esto antes Pero toca hacerlo Porque Vamos a ir bajando Quitemos esto Perfecto Porque es que También hay que quitar cajas Hay que quitar cajas Todo Cajas Otro regalito más Ok Bien Por acá Muy bien Oh Dios Bueno Bueno señores Bueno bueno Eso se está poniendo bueno Bueno y complicado A la vez 45 moneditas Tenemos 100 gemas Vamos a Intentarlo Una vez más Vamos a utilizar Estas ayudas Y esto Por 3 No esto no Bueno hay que analizar Bien la cuestión Porque es que yo quisiera Irme para el lado De acá A ver si podemos Bajar esto Lo suficiente Es que no puedo Es que no puedo Bajar esto Mira 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 Por ese lado Bien Oh Combo ahí Queremos llegar Del otro lado 4 movimientos Dios mío Bomba por acá Regalito por acá 2 movimientos Me quedan No Nada Nada Dios santo Juguemos una más Con 5 movimientos Es combo acá Pero es que ninguno Pasa para el lado De acá Bueno Puede haber Oh dios Vale señores Aquí se ha complicado La cosa Aquí se ha puesto Bueno ya Para analizar El nivel Vamos a intentarlo Una vez más No hemos utilizado Ayudas por ahí Pero bueno Este por acá Quiero ir para el lado De acá Bien Bien Porque el lado De acá Era lo más complicado Muy bien Muy bien A ver Dios mío Vale señores Pues bueno chicos Vamos a agarrar El gameplay por aquí Hay que intentarlo Nuevamente Hay que buscar Una estrategia Para poder pasar Este nivel Pero en términos Generales Me ha parecido Muy bueno El jueguito Me ha parecido Chévere Entonces ya sabemos Que tenemos que ir Intentando ganar Más y más Para poder avanzar En el próximo capítulo Vamos a intentar Pasar este nivel Que ya se ha puesto Bastante bueno Y ver si logramos Obviamente Expandirnos Un poquito más En el juego Espero que a ustedes Les haya gustado Estar reído De este nuevo juego Supercell Hasta la próxima Muchas gracias Por estar aquí Chao chao